Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Cuando estéis viendo este vídeo significa que estoy en directo precisamente haciendo lo que cabía esperar que hacer Vamos a estar tirando en All Might, vamos a tirar todo lo que podamos en búsqueda de, bueno, el héroe número uno Así que vamos a ello, de nuevo, enlace en la descripción, ya sabéis que siempre, 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 siempre estamos en directo por las mañanas Excepto los domingos, con lo cual te recomendaría que te pasases, hoy va a ser un directo bastante largo Si nos sale All Might lo estaremos probando, estaremos jugándolo en PvP, estaremos jugándolo en PvE Así que no dudes en pasarte, tienes el enlace en la descripción, twitch.tv barra cacessin y regate Y yo dejo de hablar del tema porque quiero hablar del banner Básicamente un nuevo banner, un nuevo, bueno, un nuevo integrante dentro del jueguito que sinceramente está bastante, bastante bien Uno de los mejores personajes a priori que podríamos conseguir de lo que vendría a ser, pido perdón por lo que estáis viendo, eh De verdad, lo siento muchísimo, en serio, lo siento, de verdad, siento lo que estáis viendo Está bastante feo, pero es que no lo he podido evitar Yo es que yo y los juegos free to play no nos llevamos bien, bueno, free to play Lo que es free to play ya lo llevo bastante mal Aquí tenemos el nuevo héroe, gente, lo podemos ver, podemos obviamente sumonear por él Y falta ver un montón de cositas, entre ellas, pues bueno, podemos ver cómo son sus habilidades Podemos ver tal, y lo que no sé es si se puede probar Sí que se puede probar Pues básicamente, gente, ya tenemos aquí a Ore Maito Esto me parece un detalle increíble, el hecho de que puedas probar a los personajes Porque en este juego ya no es las mecánicas que tenga el personaje o no Sino que te tiene que gustar cómo se juega Y personalmente creo que eso es algo totalmente necesario Aquí tenemos un pequeño tutorial en el cual nos van a enseñar qué es lo que hace el personaje También, pues imagino que los números están algo hinchados Simple y llanamente porque, bueno, porque es más llamativo, ¿no? Ahí veis que, bueno, nos va explicando un poco cómo funciona la Q de All Might Que si no recuerdo mal, es que cada vez que termina un combo de golpes Se le aumenta un punto extra a lo que sería la Q Y si llega a 7 hace el capón ese que acabáis de ver, que es como una semiúlti Así que sin más, es un pequeño tutorial Me gustaría que te dejasen libremente probarlo, la verdad, personalmente Pero de igual manera, pues bueno, está bastante bien El hecho de que te dejen probar al personaje y que sepas cómo funciona Pues es bastante, bastante decente Pero hoy veníamos a hablar del tema banner Un tema banner que ha decepcionado en bastante medida, la verdad Y es que parece ser que los PTs van a ser de 100 Algo bastante preocupante porque no era lo esperado Lo esperado era que los PTs de los personajes Featured Que apareciesen por primera vez Fuese de 70 o 60, no lo tengo el todo claro Creo que eran 70 Y básicamente nos ha aumentado el PT en 30 ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de hacer 70 tiradas para conseguir al personaje Tenemos que hacer 100 Entonces, voy a empezar a hacer este tipo de vídeos Que yo sabéis que nunca ha sido muy partidario de ellos Porque al fin y al cabo es algo que os interesa Que es tirar o no a los banners Al fin y al cabo, pues bueno Es algo que me preguntáis muchísimo Oye, debería tirar, oye, debería hacer tal Pues bueno, aquí tenéis la respuesta Yo siempre os voy a decir que la última decisión la tenéis vosotros y vosotras Yo os voy a recomendar, yo os voy a decir ciertas cosas Y luego cada uno que haga lo que quiera Lo primero vamos a hablar un poquito del banner En el banner estamos viendo que tenemos a All Might como rate up Cosa que, bueno, se agradece No es que simplemente sea un personaje que está dentro del banner y ya está Sino que está de rate up Y aparte tenemos el resto de personajes del juego Excepto los S que están en el banner permanente Recordad que, bueno, teniendo en cuenta que ha aparecido el banner de Momo Yo imagino que acabará apareciendo también Pues el banner de Bakugo El banner de Tokoyami El banner de Todoroki Y así, básicamente, pues bueno Les gusta el dinero E imagino que a la gente que le gusten los personajes Pues también tener la opción de poder conseguir a estos personajes De forma garantizada Y no depender de una tirada de entre 4 personajes Supongo que se agradece bastante Pero bueno, una de las decisiones de este banner Que el Pity sea de 100 La verdad, bastante feo Supuestamente en la JP Funcionaba de la siguiente manera O en la JP o en la China Como lo queráis llamar La primera vez que aparecía el personaje Que es en este caso All Might Tú tenías garantizado al personaje a las 70 tiradas Y luego en los reruns Que son momentos en los cuales los banners vuelven Ahí ya el banner estaba a 100 tiradas el Pity En este caso no es así En este caso vamos a tener que tirar 100 tiradas Para asegurarnos al personaje Y como estáis viendo yo tengo 51 tiradas Con lo cual intentaremos A ver si tenemos suerte y nos lo sacamos Pero aparte hay que tener otra cosa en mente Que es algo que también se agradece Y en este caso pues bueno Punto positivo para el banner Y es que el Pity se guarda Para quien no sepa lo que es el Pity Es el sistema de piedad No he explicado como funcionan los banners en este Piedad o pena No me acuerdo como era exactamente O lástima Y básicamente es un sistema Que hace que tú cada X cantidad de tiradas Si no te sale algo Tengas algo garantizado El Pity de este juego es Pity de A Cada 30 tiradas Pity de un personaje completo Cada 10 tiradas Y luego el Pity de nuestro personaje Ese en 100 tiradas Con lo cual pues bueno Son bastantes Pero el Pity se guarda Entre banners de las mismas características Es decir como estaréis viendo por aquí Tenemos el banner de Momo Yo en el banner de Momo Llegué a tirar una única tirada Y como veréis Aún no he tirado absolutamente En el banner de All Might Y tengo una tirada de 100 Eso que significa Que el banner se guarda Con lo cual Si a ti te gusta este personaje Tú lo que puedes hacer Es tirar este banner E incluso si no te sale Por lo menos Has conseguido algo de progreso Para lo que sería El Pity general De tu cuenta Así que No tenéis que preocuparos por ello Porque por mucho Que no os salga el personaje A pesar de que es lo que vamos buscando ¿No? Pues obviamente vamos buscando Que no os salga el personaje Si no os sale el personaje Lo que podéis hacer Es simplemente progresar en el Pity Y lo aprovecharéis En el próximo banner que aparezca Que puede ser de un personaje Que os guste Entonces Podéis tirarle O puede ser de un personaje Que no os guste Esperáis Y esperáis al siguiente Ya tendréis el Pity Bastante cargado Y prácticamente Os podréis asegurar al personaje No sé qué deciros Si me gusta o no El hecho de que Solo salga un personaje Es en este banner Supongo que es algo positivo Pero bueno En general Siempre tiene apartados negativos Y apartados positivos En prácticamente todos los momentos All Might es un personaje Que está bastante fuerte De verdad gente Muy pero que muy chulo Todo el mundo dice Que básicamente Es un personaje Increíblemente potente En términos de PvE En PvP Dicen que es mucho mejor Para el PvP auto Que para el PvP normal Yo sigo diciendo Que para el PvP normal Lo que dependemos únicamente Y exclusivamente Es de nuestra habilidad Oh me dejan poner el auto En un tutorial Buen detalle Vale parece ser que aquí Me dejan un poquito libre Así que sin más Vamos a probar un poquito El personaje Bastante interesante Vale parece ser que Cada X cantidad De básicos No se lo digo Espera Ah coño Que he dejado el auto puesto Ah no 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 Que me dejan probar El personaje Pero me lo juegan en auto A ver Ah vale vale Me está diciendo Oh me deja probar Los combos Oye muy bien esto Muy muy bien esto De verdad eh Muy un muy buen detalle De verdad Yo lo agradezco muchísimo En serio Vale Pues vamos a acercarnos aquí Tiramos al especial Tiramos unos cuantos básicos Tiramos doble E Vale Se me ha escapado La doble E Eh Así que vamos a tener que esperar A los cooldowns Me gustaría Bueno me parece Es que me parece muy bien eh Oye me parece muy bien La duda será O la duda es Mejor dicho Tú puedes hacer El tutorial Incluso si ya lo has hecho La primera vez Eso es lo que me interesa Realmente La verdad Es lo que más me Me preocupa Porque me gustaría Seguir testeando El personaje Independientemente De si acabo El tutorial o no Para Decidir finalmente Si Si quiero hacerlo De hecho Para ello Pues bueno Vamos a salir de dudas Ya os digo yo Que el personaje Es muy pero que muy potente Así que No tenéis que preocuparos Sobre si vais a tirar Vuestros tickets o no El personaje es muy pero que muy bueno Pero bueno Vamos para allá Vamos para allá Nos tiramos el especial Pegamos unos cuantos básicos Tiramos doble Y tiramos la dos Ahí está Maravilloso Lo que no sé Lo que no tengo de todo claro Vale ya lo matamos Hemos terminado el combo Lo que no tengo de todo claro es Si podemos Como se carga la pasiva de abajo Pero bueno Eso son cosas que iremos aprendiendo Y que a lo mejor incluso Testeándolo otra vez Pues salgo de dudas El personaje es muy bueno De verdad El personaje es muy pero que muy bueno Con lo cual No debéis preocupar Si vale Si podemos volver a testear El tutorial Así que de 10 gente De verdad De 10 Nada más No voy a salir por aquí Y bueno No me puedo salir Porque está en medio del tutorial Pero ya os digo Que es un personaje Muy potente E insisto Teniendo en cuenta Como funciona El sistema de banners Yo recomendaría tirar ¿Por qué? Porque es el primer personaje del juego Vamos a disfrutar un poquito Nada Es que yo quiero tirar a Endeavor Yo quiero tirar a Stain O yo quiero tirar a Tal Vamos a relajarnos un poquito Vamos a disfrutar un poquito Del game Y vamos a ver Que es lo que nos ofrece Este maravilloso All Might Que por cierto Ahí vemos Parece que ves cada un par De basiquitos Que se carga Pero es que se carga Y luego Ah Cada vez que Cada vez que lleguemos ahí Es el 3 O sea El número de la Q Va aumentando Ah Vale No No lo tengo del todo claro No tengo del todo claro Cómo funciona Hay gente Pero aquí vais a ver Que la Q Pues bueno Te pega un capón bien gordo A ver dónde está Nuestro amigo Está bastante chulo Está bastante chulo Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Insisto Estoy en directo Tirando All Might Pásate No sé qué estás haciendo Pásate De hecho estás tardando ya Espero que te haya gustado el vídeo Si ha sido así Por favor Deja un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strongest Hero Y nada más Nos vemos en el directo Adiós